Pues me ha empezado, y ahora te lo subes, y ahora te lo bajas, y ahora te pones esto, ya no se cae, no, no. Somos Ramón. Y Raquel. Y esto es El Mundo es un viaje. Y hoy estamos en Harajuku. En nuestra ruta de dos meses por el país, Tokio, la capital de Japón, sería la que marcaría el final de nuestro viaje. Durante las dos últimas semanas estuvimos recorriendo los distritos de la capital nipona. Así que aún están por llegar muchos vídeos. Te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita para no perderte ni uno. Hoy queremos enseñarte el distrito más alternativo, pero también el más conocido por los jóvenes tokiotas. Harajuku, donde podremos ver sus tiendas temáticas de lo más diversas, conocer estilos urbanos únicos en el mundo, e incluso veremos su extraña oferta gastronómica. Acompáñanos por una de las calles más conocidas de todo Japón, y tal vez del mundo, Takeshita Street, donde vamos a intentar cambiar nuestro estilo yendo de compras. Llegar es fácil. Toma la Yamanote Line, incluida en tu Japan Rail. Ves en dirección a Shibuya o Shinjuku, y bájate en Harajuku. Toma la salida Takeshita, pues estarás justo enfrente. ¿Y qué es Takeshita Street? Pues Takeshita Street es una calle 200-300 metros de largo, como mucho, con muchísimas tiendas a cada lado. ¿Tiendas de qué tipo? De accesorios, de ropa, de comida. Y se puede decir que es muy variado en cuanto a estilo, que va de lo... Y se pueden encontrar cosas de muchos, muchos tipos, muy diversos en cuanto a estilos, de lo kawaii, de lo más kuki, a lo más gótico. Y la gente va vestida como le da la gana, ahí nadie te va a mirar raro, nadie te va a decir nada, te puedes ir como quieras. Hoy era el día de traer mi peluca. Pero hace mucho calor. Seguramente si me pongo la peluca no salgo vivo de ahí, porque hace una calor hoy. Así que vamos a visitar Takeshita Street. Son muchos los que recorren esta conocida calle, pues alberga pequeñas tiendas independientes que abarcan una gran variedad de estilos de moda. En los 90, Takeshita Street era el lugar perfecto para conseguir bienes falsificados. Pero esto cambió en 2004, con las nuevas normativas. Vamos a ver qué nos compramos. Al final del vídeo te lo enseñamos. En tu paso por Takeshita Street tendrás un amplio elenco de tiendas a elegir. Esquivar a gente en esas concurridas calles parece un deporte nacional. Nosotros intentamos entrar a cada una de las tiendas, atraídos por la magia de sus escaparates. Y es que la sed del consumismo nos embargaba. Éramos como tiburones en busca de su presa. Queríamos todo lo que veíamos. Empecemos con nuestro top de tiendas por Takeshita Street. Algunas de ellas me dejaron un poco indiferente. Pero tranqui, que te enseñamos las más espectaculares. Estas tiendecillas tienen todas un encanto. Y es que están, por ejemplo, decoradas, pero abarrotadas de figuritas enganchadas por todos los sitios. Y es súper chulo. La verdad es que esto es muy barroco, ¿eh? Muy barroco. Mira, mira, mira. En cualquier sitio tienes 300 figuras de 200 animes distintos, películas, de lo que sea. Un Iron Man en el techo, un Predator... Da igual. Todo vale. Hemos entrado en una tienda de apariencia más oscura. Y ahora nos vamos a una tienda, pues, más kawaii, ¿eh? Uy, vale, que me dejó la cabeza. Me la dejé. Ya estamos dentro, ¿eh? Todo es más bonito, más kawaii, ¿no? Bueno, bonito depende, ¿no? Porque a mí me parecía bonito la anterior tienda. ¿Qué? ¿Te gusta? No. ¡Qué otero! Yo me lo compraba, ¿eh? Yo voy al cole con esto... Y los niños, vamos, flipan. Pikachu que no falte. Pikachu vende mucho. Pandas, unicornios... Eso... eso vende muchísimo. Si ya haces una mezcla y haces el pandicornio, no te digo nada. No tiene pandicornio. ¿Lo ves? No existe, pero te lo hago yo ahora mismo. Muy fan de estas mochilas, ¿eh? Qué mola, ¿eh? Mi mochila nueva. Los mochilosauros rex, me llamo. Sigamos con el shopping extremo que estábamos llevando a cabo por Takeshita Street. Necesitaba cambiar mi look, tal vez apostando por algo más fino y bohemio, o de lo contrario ir al lado más alternativo. O sí, aprovecha el rato que luzco con estilo esta camiseta para suscribirte al canal o hacerte miembro, que eso nos ayuda muchísimo y tendrás acceso a un contenido extra y exclusivo. En esta calle todo es posible. Y también podrás transportarte a un colorido mundo habitado por unicornios y otros seres de luz. Te sentirás como un auténtico guardián de las estrellas. Kawaii desu, ¿eh? También podrás encontrar alguna tienda que otra dedicada al manga y al anime. Los precios son abusivos. He entrado en esta tienda y hay una señora mayor que me diría unos metro cincuenta nomás. Me ha empezado a ajetrear muy fuerte, a probarme ropa que ella la diseña. Pues me ha empezado, y ahora te lo subes, y ahora te lo bajas, y ahora te pones esto, ya no sé coño. Se ha subido a un taburete para colocarle el gorro. Me ha empezado a contar. La gente que entra, Alice Cooper, Steve Tyler, Marilyn Manson, entre otros, y muchos japoneses también famosillos que le compran su ropa. Ropa que llama al dinero. Todo hay que decirlo. Estaba chula, sí. Ella misma es la diseñadora. Estaba muy, muy guapa. La verdad es que molaba mucho. El outfit era muy guay. Era muy gótico y muy molón, la verdad. Pero... Entonces la cosa es que, bueno, no me he podido comprar nada porque si me compro una de estas me quedo sin viajar tres años ya. Si hubiera tenido pasta, pues ya solo por la amabilidad de la mujer le compraba algo, ¿no? A mí me decía, Alice Cooper se llevó tres. Y yo, claro, claro, yo el dinero de Alice Cooper no lo tengo. Lo siento, señorita. Bueno, lo voy a comprar, ¿vale? ¿Me parece bien? ¿No? Tú ya te compraste muchas figuritas. Dame la tarjeta. ¿Qué quiere la tarjeta? Madre mía. Es que yo te he puesto dinero también, ¿eh? Es verdad, es verdad. A ver si la gente se va a pensar ahora que solo cuento dinero. Que tenemos una BNX y ahí vamos metiendo los dos dinero. Con las compras que llevé ayer a cabo, hoy no puedo comprarme nada. Pero es que hay tanta cosita mona que... Y encima Raquel sí que puede comprar y ella se está comprando cositas y no es justo. Mira, por favor, qué cosa más mona. Lo puedes quitar y darle la mitad a tu novio, a tu novia, a tu hermano, hermana, a quien quieras. Hay tiendas de segunda mano, de ropa, pues de segunda mano, utilizada, que la ponen aquí, la venden. Pero es que los precios, los precios, vamos, están por las nubes. Te mostramos una de esas tiendas de segunda mano en la que intenté cambiar radicalmente mi look. Espero tu opinión en la caja de comentarios. ¿Cómo lo ves? Me faltan tirachinas y soy el tiki-zape moreno, ¿eh? ¿A que no? Una tienda para tu mascota. Vamos a ver qué tal. Un kimono perruno. Y mira, están aquí las tallas. Hay un montón de ropa, ¿eh? Hemos salido de la calle, de Takeshita Street. Nos hemos metido en la calle esta grande, que corta así con la de Takeshita. Y está esto lleno de tiendas. Estamos en una tienda donde vienen estas chaquetas típicas de aquí, que se llaman Sukajan. Y esto viene años atrás, cuando la Segunda Guerra Mundial acabó. Los soldados americanos que estaban aquí llevaban este tipo de chaquetas como souvenir a sus familias. Y el hombre de esta tienda nos ha explicado que su abuelo es el que empezó a hacerlas. Las hacía a mano. Y él, bueno, pues ha continuado con el negocio, pero ya lo va haciendo más automatizado con una máquina y tal. Y tiene tiendas por muchas partes del mundo. Por América, en España, en Francia, en Londres... En esta calle, la verdad es que lo que podéis encontrar son muchas tiendas de las que llaman al dinero. ¿Eh? Tiendas, pues, fijas. Tiendas de pasta. ¿Qué potra hemos tenido andando por aquí? Un Matsuri. Están ahí bailando en mitad de la calle. He preguntado y me han dicho que este Matsuri se llama Riosakoi Matsuri. Hemos tenido mucha suerte porque la verdad es que no sabemos nada del tema. Y entonces van apareciendo diferentes comparsas, van bailando. Y la verdad es que está bonito. La música mola mucho y increíble. La verdad es que aquí en mitad del barrio este de Harajuku, pues, toma, Matsuri. Me ha gustado la sorpresa. Hemos salido de comer bien y después, pues, bailecito sano, ¿eh? Anda que no. Yo bailaría si no fuera porque tengo todo lo que viene siendo la barriga llena de tonkatsu, arroz y omoraisu. Que hace que no pueda bailar nada, absolutamente. ¡Suscríbete al canal! Hemos acabado aquí en una fiesta de estas de barrio, un Matsuri más pequeñito, en el que está toda la gente bailando aquí en un corrillo. Y están tocando el tambor entre cuatro o cinco chavales que se van turnando. Muy guay. La verdad es que perderse por callejones que no tienes planeado de hacer encontrar estas cosas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado y si es así, dejadnos un like. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. Y compartid este vídeo con todos vuestros contactos. Comentad qué os ha parecido el vídeo, si vendréis por aquí y si os pondréis alguna de las robillas raras que hemos visto por aquí. Y nada, nos vemos en la siguiente aventura en... No os podemos decir nada porque sería... ¡Spoiler! ¡Adiós! Pero aún quedan muchas otras zonas de Tokio por recorrer, así que suscríbete para no perdértelas. Y hazte miembro para darnos un apoyo extra y tener acceso al contenido exclusivo, como vídeos ocultos, directos y sorteos.